Amapala es un municipio del departamento de Valle Honduras. Toponimia. El nombre Amapala deriva del náhuatl y significa cerca de los amates. Sin embargo, hay otra versión que asegura que proviene de los vocablos ama, maíz, y pala, cerro, del dialecto de Guajiquiro y por lo tanto significaría cerro del maíz. El nombre de la isla en que se asienta Amapala. Isla del Tigre se debe a que en el siglo XVI operaba en la isla un grupo de piratas comandados por el pirata Francis Drake. Él y sus hombres eran considerados por los habitantes de la zona como fieras salvajes y sanguinarios, por lo que llamaron a la isla Cerro del Tigre. Límites. Amapala está formado por la isla del Tigre y sus islotes satélites y rocas en el Golfo de Fonseca. Límites de Amapala. Al norte con el municipio de Nacaome del departamento de Valle. Al sur con el Golfo de Fonseca. Al este con el Golfo de Fonseca. Y al oeste con el Golfo de Fonseca. Gracias a un profundo canal natural y a pesar de que carecen de una infraestructura moderna, Amapala ha sido durante muchos años el principal puerto de Honduras en el Golfo de Fonseca y Océano Pacífico. Amapala tiene una superficie de 75,2 kilómetros cuadrados. Historia. En 1876, 26 de agosto, Amapala fue capital de Honduras. Cuando tomó posesión provisional del gobierno el doctor Marco Aurelio Soto. Una descripción de la ciudad e isla de Amapala en 1881 se puede encontrar en el libro E.I. Lady's Ride de Acros escrito por Mary Lester, alias Mary Soltera. A finales de 1890 se destina a la isla. A ser la capital de la República de América Central. En 1895, Amapala fue designada como capital de la República Mayor de Centroamérica. Un intento para restablecer la desaparecida República Federal de Centroamérica con la unificación de los estados de El Salvador, Honduras y Nicaragua. La efímera Unión cambió su nombre oficial a Estados Unidos de Centroamérica al entrar en vigor su constitución en 1898, conservando su capital en Amapala. No obstante, en este mismo año se dio un golpe de estado al presidente salvadoreño por Tomás Regalado y declaró la separación del Salvador de la República y poco tiempo después Honduras y Nicaragua hicieron lo mismo. De tal suerte que Amapala fue en su momento capital federal de la otra república. En 1925, se tiene registro que el científico alemán Albert Einstein vivió en la isla por un corto tiempo y que llegó con un grupo de investigadores y se hospedó en casa de unos inmigrantes alemanes de apellido Uller. Mientras que el presidente de Estados Unidos Herbert Huber lo hizo tres años después, 1928. A finales de 1970 Amapala fue gradualmente sustituida por el puerto de San Lorenzo en el continente durante la administración de la Junta Militar de Estado, presidida por el general Juan Alberto Melgar Castro. En esa región se ubica el Golfo de Fonseca, la triple frontera fuente de conflictos en Centroamérica que ahora Honduras, El Salvador y Nicaragua ven como una oportunidad. Población Amapala tiene una población de 12.743 habitantes según el Censo de 2015. División política Tiene 13 aldeas y 64 caseríos. Los Langues y Playa Grande, Playa Negra, Punta El Novillo, Puerto Grande, San Carlos o El Garrobo y San Pablo.